Los chamacos sonideros, un saludo especial, nada más y nada menos, nada más y nada menos para Producción Esteles que esta noche nos acompaña en este lugar Vámonos con música, vamos a empezar a velar, esta noche se vino a velar Vamos caballero, vamos a empezar a velar Y quiero ver en los festejados, el Marillas, su amor solecito ¿Dónde se encuentran los festejados? Vamos al centro de la pista, vamos a velar Ponen la cámara de Chambera Y caballero, la cámara de Chambera Ambas y caballeros, aquí se vino a velar Y este es el estilo y el sabor ¿Te lo escuchaste? ¿Suena, perro? Vámonos con procesador La única original, la rubia del sabor Lo dice el sominero El único en la mitad de Manjana ¡Suéltalo, perrito! ¡Suéltalo, perrito! ¡Suéltalo, perrito! Y este es el estilo y el sabor Somos y seremos Y famosos del barrio Aquí donde quiera Chino Junior Es Smiley Oso Matatón Arcelino Es Kikis Todos tremendos de la ruta Este es Marín Ese maguito Tasmania, Rojas y Madrid Cumbias El traveso y el chupón y el güero El famoso Díaz Lo dice El sonido Hoy con los hermanos Para el tremendismo Que hizo el malandro Mi madrina Mario Mi madrina Mario Tiz Los cremelos de la ruta Extra, extra Se busca la organización Y te suscriben del sabor Por ser la organización machigona Para que se suscriben Chato Alves, Jube, Ríos Johnny, Ríos, Chacal Ese Francisco ¿Con quién? Un ser Un ser Un ser El romanos La música es el alma de todo Un pueblo sin música Es un pueblo sin alma Esta noche nos acompaña La mera fama de Rebayor En el ambiente del sonridero Para el tremendísimo Que hizo el malandro Hasta Wesson El muchísimo cerebro Charly Ruiz El famoso Mente Rodínez El son Ruiz Sonido super latino Sonido Mr. Guerrero El famoso Charly Ruiz Esta noche me siento apoyando Aniversario VIP Los famosos chamacos sonideros Difamados son La pura mera pinche fama de Nueva York Este es el cerebro Charly Ruiz El famoso Mente Rodínez Y no hay más Ya llegó la cuera Con la fama de Nueva York San Luis Mente Rodínez Y no hay más Entre vinos y licores Llegaron los primeros salatanes Que sea loco Todos tremendos Rumba Latin Fire Y Miski Lalo Ese huevo La hermosa Janet Sugar Mommy ¿Con quién? Un Mi compadre sonido La tuza Ya llegó Toda la gente De acatando Osorio Puebla No está lluviendo Lo están tomando Es el tiamito Nacho Jonathan Pateles Producción de Celes Ya se estará portando contigo Con salmada Soberrón Hermanos A cabrón De China salimos A Quispales Llegamos Esto lo dice el bigote Se gana el sonido Egipcio Turbo Para el tremendo Que hizo el malandro Hasta juez Yo Oye nada más Que cumplión Para los veros veros de Quits Y Quits Maldas El famosísimo Cerebro Charly Ruiz Famoso Mano de Dines Son Ruiz Dinastín Ruiz Dinastía Colines Sonido Superlatino Y Mister Guerrero El famoso Larri Ruiz Clemente TV El famosísimo Tony Martínez El tímido Ruiz Miguelito Picarán Santiago El famoso Vete Colines Charly Ruiz San Ruiz San Ruiz San Ruiz Ramón José Alonso San José Todos Telenos de la Rumba Cuenta Unido Charly Ruiz El nuevo De la historia famoso Punta Producciones Tele Representes De Tomás De Pag de la Tusa Oye nada más Que sabor Ya llegamos Ya nos reportamos Con sonido Concentre Apoyamos Estos guerreros Y guerreras del sabor Sonido Supersónico El grito de guerras Sonido Hendoi Sonido Sonido Peloce Lucho Enchayoucho Es el sonido Ganser Sonido Tioscomóvil Alegría La sombra Lo Mayor Sonido Continente Latina Mi compadre El saludo La Merida y la Tierra de Goy Todos mis hermanos que faltaban Guerreros y guerreros del sabor Al grito de guerra mamá Échale sabor Salud para la familia Montes Familia Caro Familia Varela San Pablo, Guatemala, Cholula, Fuebla Y Germán Congo Latina ya presenta esta noche Póngale sabor El que representa el paseo y un paseo Tremendo hueso y todos los tremendos de la rumba Para el tremendísimo Cason Malán La Merida y la Tierra de Goy La organización más chingona Venga para el chato Galvez, Jody Jody Ríos, Júber Ríos Alex Este es el chacal de Súder Para grisela, amiguita y todos los indiscutibles del sabor Échale sabor Dice el caballo Dice el caballo La cámara chambera Con los chingos nunca presentes Con los hermanos Acá El que representa el paseo y un jersey Tremendo hueso y todos los tremendos de la rumba Estorado famoso Viajado el Smokey Grupo Quinterna Quinterna El famoso lobo Y su amor Con los chingos El famoso Charlie Ruiz Beto Jodínez Toda la banda Soledad que nos acompañe Estamos a más y a menos Esta noche iniciando nuestro segmento musical Vámonos a un fondo musical Esta noche Bueno pues damas y caballeros Queremos saludar a mi carnal Tony Por supuesto La cámara chambera Un saludo especial por supuesto Así es que damas y caballeros Fondo musical En esta noche queremos agradecer A nada más y nada menos Los chamacos y caballeros En esta noche Se encuentran hoy Pues de mantenerles largo Un saludo especial Gracias Gracias